Le vamos a aventar un corridazo, el M Grande, a petición del público Pa' toda la raza de Houston, Texas Nuestro amigo el compagé, Alex el Toro Alcuadra el Tejano, familia Moya Nuestro amigo René Flores, también saludazo Y dice así Llegaron a Culiacán Y se enteran a la sierra Llegaron a Culiacán Y se enteran a la sierra Buscaban al M Grande Andan detrás de esa fiera Y los perros arriesgados Rodan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Que provocado un coraje Por lo llamado Carrillo Siempre que se llega el triunfo Atrás del bien En la envidia El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Hizo el gobierno a apreciarlo Se le volvió Ojo de hormigas ¿Quién sabe hacer bien las cosas? Siempre de evitar problemas Siempre de evitar el problema Y si apetece la miel Hay bronca con las colmenas Y si está bien con la ley Te protege de esa viena Colmenas Colmenas muy ajumadas Que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro Al mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya Con el filo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas Para mi no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayó el penco por mi raza